Y quería ver con lo del santuario. Sí, dale. ¿Cómo nació el santuario y tu idea de que eres vegana? ¿Cómo se dio de un momento a otro? Bueno, el tema del veganismo no se dio de un momento a otro. Como que pasé por todos los estadios. Fui pesetariana, vegetariana. Ah, tú fuiste pasos. Claro, cuando era vegetariana digo, no, vegana no sería ni loca, porque sería re difícil, es un montón, imposible. Y bueno, y a los meses, por un clic que me hizo que fui a un restaurante que se llamaba Café Cajú, que ya no existe, empezaron, daban charlas ahí de veganismo los fines de semana y me dieron una charla sobre la industria láctea y dije, no, no. No, te impactó. Me impactó muchísimo y digo, nada, chau, tengo que ser vegano. Y de ahí, obviamente, cuando uno es vegano, empieza como el tema del activismo. Empezás a darte cuenta que está bueno ponerle voz a algo que es tan injusto de alguna manera, ¿no? Y empezás como a contar esto, empezás a hablar mucho más. Creo que cada vez uno se va contagiando un poquito más, ¿no? Y cuando salte al rodeo, después se me dio una cosa de querer de alguna manera con todo el tema de las querellas, el tema del maltrato animal, todo lo que se daba. Y junto con hacerme muy amiga de Carla, del santuario de Clafira, un día estábamos charlando y, claro, dijimos ya, podemos tener un santuario más pequeño, obviamente, que Clafira. No sé si lo conoces, pero es un santuario maravilloso que está en Limache. Podríamos tener un santuario más pequeño con el espacio que tiene el santuario Igualdad, que es otro santuario que está acá en Chile. Y dijimos, vamos. Y empezamos a buscar parcelas con Federico, que tenga rol rural. Mucha R. Mucha R junta. Y bueno, y ahí, o sea, a Federico le encantó la idea también. Y ahí nos metimos en este proyecto y estamos felices. Estamos agotados, la verdad. Sí, me contaba que tenía mucho trabajo. Reventados, porque yo sigo trabajando a la par, porque obviamente es una fundación, una fundación que por el momento funciona en gran parte gracias al trabajo mío y de FEDO. Entonces, todo lo que trabajábamos antes, ahora se juntó todo el trabajo del santuario. Entonces, sí, nos faltan horas en el día. La verdad que nos encantaría que se dé algo como para que tenga más de 24 horas el día. Pero estamos contentos. Sabemos que siempre la primera parte de un proyecto, sea cual sea, o sea un emprendimiento, o una fundación, o lo que hagas, siempre la primera parte es mucho más agotadora y después como que todo se va como, no sé, como armando o arreglando para que no sea tan tópico. Sí, exacto.